Se trata del señor Ramón Duarte, quien asegura que un hijo suyo tiene un punto de droga detrás de una casa que le dejó de herencia a su madre, en esta ciudad de San Francisco de Montero. Ya yo fui el cuartel de papi y le he dicho que la papi Olivia y el papi atrás, hay un punto de droga y los hirieron hijos míos. Que cuando pase por ahí, que vayan ahí, ahí está toda la banda fuera, ahí estirada. Papi Olivia y siento el padre de cuatro. ¿Cuál es el llamado? Bueno, que vayan a ese rancho detrás. Porque mi rancho es de herencia de Solano, mi hijo y Vicente. Y ahora quiero un hijo mío que es una droga, no sabe de esa vaina, ahí matáis a uno. Ayer nos tiramos, ayer por ahí, matamos ahí. Un trabajo por ahí que nosotros nos matemos ahí, porque acá las que me dicen son herencias. Yo tengo su venta. Y nadie nos quiere comprar por eso, porque hay un punto de droga atrás. El tiene su lociero de Robinson Polanco.